Y allí justamente aparece Elizabeth Noriega, la oriunda de Arroyito, Córdoba. Elizabeth Noriega tuvo una gran presentación en los Paras Panamericanos de Chile. Allí, la representante del deporte de la ciudad de Arroyito, de la provincia de Córdoba. Y, por supuesto, de nuestro país en natación adaptada, en la categoría S5, terminó en el cuarto lugar de la final de los 50 metros espalda. Noriega se había clasificado finalista justamente por la mañana. Y en la tarde chilena, en Santiago, nuevamente volvió a estar a la altura de la circunstancia. Elizabeth Noriega compitió, participó de la final de los 50 metros libres S5, donde llegó en cuarto lugar. Y estuvo muy cerca, nuevamente, de ser medallista pana Panamericana. Gran actuación de Elizabeth Noriega, que había clasificado con un tiempo de 51 segundos, 45 centésimas. Ya, para lo que fue justamente la final, el tiempo fue de 52 segundos, 0,4 centésimas. Noriega volverá a nadar este miércoles. Lo hará en la prueba de 50 metros libres, que también, o que en este caso, mejor dicho, tendrá final directa. Será a partir de las 18 horas del miércoles. Gran actuación, gran presentación, gran arranque para él y Noriega en los pana Panamericanos de Santiago. Allí terminó en el cuarto lugar de la prueba de 50 metros espalda y nuevamente estuvo a la altura de la circunstancia, representando de la mejor manera al deporte de la ciudad de Arroyito y también, por supuesto, al de la República Argentina. Argentina.